Ya es como, como decían la gente, ¿verdad? Que casualidad, porque ahora ya comenzamos ya de viejos, ¿verdad? Pues si antes teníamos resistencia, las defensas se van acabando, tú sabes. Entonces, ahora ya te hacen más viejos, ya más y más, y aquí estás entre el veneno. Pues ya te tienes que acabar en pedazos.